Así te canto yo Averiguaciones hacen de mi vida Solo porque canto me tiene envidia Solo porque bailo me odia Averiguaciones hacen de mi vida Averiguaciones hacen de mi vida Solo porque canto me tiene envidia Solo porque bailo me odia Vamos con ese charanguino La unción Suena que suena, suena que suena Y las manos arriba, las manos arriba Eso si, eso si Cheney wajkuna ba, takiripus yame Envidiositas ba, kusurgo bus yame Takis traizikus ba, waga rinangu ba Tugoy envidiosas chulitay Cheney wajkuna ba, takiripus yame Envidiositas ba, kusurgo bus yame Takis traizikus ba, waga rinangu ba Tugoy envidiosas chulitay Vamos, familia la loca Contarí, un achi Se paquiatita, se dobladita Esa carerita, esa vueltecita más Magia, amigos Poder Y ahora si todos cantamos Las envidiositas se vuelven amigas Sin encontrar nada se vuelven amigas Ahora yo les digo que no se Invidien por mi, no son nada para mi Las envidiositas se vuelven amigas Sin encontrar nada se vuelven amigas Ahora yo les digo que no se Invidien por mi, no son nada para mi Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos Fernanda Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando